Noche del mar Noche de amor Borracho por el licor Observaba una ancianita Me hice ilusión, madrecita, que yo te veía vos Y ahogado del dolor, quise estrecharle mis brazos Para darle un fuerte abrazo y pedirle la bendición La viejecita asombrada, oyó mi fuerte sollozo Se acercó con gran cariño y un feliz año te dio ¡Ave María! 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 Gracias.